Nosotros estamos nuevamente, porque hace como 5 años, 6 años que venimos haciendo esta actividad, participando de lo que serían las previas de unas pasantias con práctica, que le decimos nosotros, que se realizan en las comunidades del Movimiento Campesino de Córdoba. Lo hacemos con Veterinaria de Agronomía y digo previas porque, bueno, se hace un trabajo previo que nosotros venimos acá a Río Cuarto a contar cómo es el movimiento, cómo nos organizamos, dónde está ubicado el movimiento y después los estudiantes y las estudiantes van en una jornada de dos días a hacer una pasantía en donde se hace un muestreo para análisis de Bruselas y Caprino, que es la principal producción que tienen las familias campesinas del movimiento y se hace una experiencia de vivencia en el campo, en un campo que es distinto a lo que es esta zona, en la zona del noroeste de la provincia tiene otra realidad con respecto al campo, a la producción, entonces nuestra intención en esta actividad no es sólo una cuestión técnica, que es importante para los estudiantes y para nosotros, pero también es una cuestión de compartir un día, una jornada, una vivencia y mostrar una realidad que no siempre está tan a mano y que existe en la provincia de Córdoba. Esa era la idea de esta visita de hoy. Hicimos la primera presentación y después la jornada va a ser la semana que viene, jueves y viernes, los estudiantes van a viajar, vamos a viajar también junto con estudiantes de Villa María porque intentamos también coordinar y compartir el intercambio con otros estudiantes de otras universidades y vamos a visitar a 100 productores del movimiento que están distribuidos en dos lugares, uno en el noroeste, bien de la provincia, en el departamento Cruz del Eje y otro en el departamento de San Javier, San Alberto. Y ahí se van a hacer la actividad de sangrado y de vivencia. ¿Cómo se generó esta articulación, este vínculo con la Universidad de Río Cuarto y también la posibilidad de sumar a Villa María? Bien, esto tiene, en realidad tiene más de 5 o 6 años. Nos conocemos con algunos profes y estudiantes en su momento que ahora son profes de la universidad. Nos conocemos de hace mucho tiempo, de intentar hacer algunas prácticas conjuntas, de que ellos algunas veces fueron al territorio, ahí también nos conocimos. Pero en más o menos hace como 7 u 8 años se consolidó esta cuestión más de, con el equipo, el grupo de rumiantes, poder hacer a esta práctica sistemática. Bueno, y fue una cuestión, un vínculo que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo y con la práctica concreta, con poder sostener desde el 2017, todos los años, incluso en pandemia, la actividad, que eso creo que es lo que fortaleció, lo que se fue generando y cómo se fue generando. Y después con Villa María, el movimiento campesino tenía alguna relación con algunos profes de Villa María y empezamos a intentar que esta actividad se hiciera conjunto con esta idea de seguir, con el mismo objetivo, seguir mostrando, conociendo, pero también que los estudiantes se conozcan entre ellos y que puedan articular en una práctica concreta, digamos. Esa es un poco la idea y cómo fue el proceso. ¡Gracias!